Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro saber digital número 4, que es el primero de la unidad 2, que es manipulación de contenido digital. Ahora vamos a estar viendo todo lo relacionado con el contenido digital que podemos nosotros crear, visualizar, editar, compartir, entre otras cosas. Y el primero de esta serie es el número 4, tiene que ver con la creación y manipulación de contenido de texto y de texto enriquecido. Los contenidos de texto pues son ahora sí indispensables cuando estamos hablando en el ámbito académico. No solamente porque estamos sometidos a toda la información que nosotros vamos a buscar, vamos a requerir, en la cual están basados la mayoría de los contenidos de nuestras asignaturas. Pues son textos, o son libros, o son artículos, programas de estudio, todo lo que son contenidos de texto que podemos nosotros encontrar en internet o de manera física. Ese contenido de texto nosotros no solamente los utilizamos, sino que también durante el proceso de formación académica, pues vamos a tener la necesidad de crear textos. Pero ¿cuál será la diferencia entre un texto y un texto enriquecido? Antes de darles la definición de este saber digital, pues me gustaría saber chicos su opinión, a ver qué dicen. Si saben cuál es la diferencia entre un texto y un texto enriquecido. Si lo habían escuchado alguna vez, este conocimiento. Este saber digital se define como los conocimientos y habilidades para la creación. Fíjense de esto, creación es apertura de un documento nuevo, elaboración de una entrada en un blog. No sé si alguna vez ustedes han hecho una entrada en un blog, pero o han escrito algún texto en internet. En internet normalmente existen editores de texto, por ejemplo, el de la plataforma Wadi Virtual. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad o algún profesor les ha asignado alguna tarea que tengan que escribir un mensaje en la plataforma Wadi Virtual, por ejemplo, un foro. Ahí van a ver ustedes que justamente el editor de texto es muy simple. Es decir, tienen un editor en donde pueden poner negritas, en donde pueden poner subrayado, en el que pueden elegir algún tipo de fuente. Pero es un editor muy limitado, pero sigue siendo un editor de texto. Entonces, así es muy similar al editor que tienen las fuentes o las entradas de blog. Entonces, es la creación, luego la edición, como copiar, pegar, cortar. El formato, como cambiar los atributos de la fuente, determinar el estilo, configurar la forma del párrafo. Y manipulación de los elementos, como contar palabras, hacer búsquedas, revisar ortografía. Registrar cambios en las versiones del documento. De un texto plano, ojo con esto, o la inserción de elementos audiovisuales, como efectos, animaciones, transiciones. De un texto enriquecido, como una presentación, un cartel, una infografía. Ahora, ahora sí ya tienen como un referente de lo que puede ser un texto plano y un texto enriquecido. Los textos planos son aquellos que no poseen un formato, un formato, digamos, en cuanto a colores, en cuanto a tipos de letras, en cuanto a espaciados, párrafos, paginaciones. Son textos simples, ¿de acuerdo? En cambio, los textos enriquecidos son aquellos a los que se les puede añadir animaciones, transiciones, dibujos, se puede cambiar el tipo de fuente, etc. Esos son los textos enriquecidos. Vamos a ver unos ejemplos en un momento más. Vamos a estar viendo unos ejemplos para diferenciar los textos planos de los textos enriquecidos. Y sí, en efecto, cuando nosotros tomamos un blog de notas o cuando nosotros escribimos en algún programa en donde solamente podemos ingresar texto y no caracteres. Es decir, no podemos ingresar emojis, no podemos ingresar algún tipo de fuente o no podemos hacer gran variación en el formato. Entonces, ahí vamos a estar hablando de textos planos y el blog de notas justamente es uno de estos. En cambio, cuando nosotros utilizamos un editor de texto como lo es Microsoft Word o Google Docs o algún otro programa de alguna paquetería libre como LibreOffice, pues ahí nosotros vamos a notar justamente la diferencia que sí tenemos más oportunidades de cambiar atributos, animaciones, transiciones, imágenes, entre otras cosas. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los procesadores de texto. Estamos tan familiarizados con los procesadores de texto, es prácticamente una de nuestras primeras entradas hacia el mundo virtual. No sé cuántos de ustedes empezaron a llevar clases de computación desde la primaria o desde el kinder, pero estoy seguro que cuando empezaron con sus clases de computación, una de las primeras cosas que debieron haber visto, pues justamente es esto, paquetería Office, procesador de texto, Microsoft Word, PowerPoint, Excel y cómo crear carpetas y ese tipo de cositas, no conociendo los elementos básicos que contiene Windows. Entonces, pues los procesadores de texto son conocidos por nosotros, pero realmente los conocemos, sabemos cuáles son sus potencialidades, bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de ello y luego vamos a ir explorando algunas herramientas que tiene el procesador de textos que es Word y también el procesador de textos de Google para ir descubriendo cosas que tal vez no conocíamos y eso les puede hacer de utilidad a ustedes en sus diferentes áreas de conocimiento. Bien, entonces el procesador de textos es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato, tal como el tipo, tamaño de la tipografía, adición de gráficos, entre otras cosas, a diferencia de los editores de texto que manejan únicamente el texto simple. Los procesadores de texto son una clase de software, pues como hemos visto, si hablamos de personas que se dedican justamente a la creación de textos o de documentos, se me ocurre por ejemplo para este tipo de carreras como literatura o las personas que se dedican a la escritura, pues este software puede ser un software especializado, es decir, uno que yo voy a utilizar muchísimo es para crear textos. Entonces, este tiene múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras opciones. La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el concepto YCY, ¿de acuerdo? Del inglés, what you see is what you get. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú estás viendo en pantalla es lo que vas a obtener al final. Obtener al final, pues significa que es lo que vas a poder imprimir si es lo que tú deseas o lo que vas a poder guardar como un archivo que otra persona va a visualizar. Entonces, what you see is what you get es el tipo de procesador en donde tú puedes literalmente observar desde el momento en que tú estás haciendo la edición, mirar cómo es que se verá impreso o se verá en un archivo por otra persona. Este tipo de programas utilizan formatos de archivo propios o estándares, tales como OpenDocument.odt, OfficeOpenXML, como el .docs. Algunos procesadores de texto bastante reconocidos que pertenecen a esta categoría son, por ejemplo, el Apache OpenOffice Writer, el LibreOffice Writer, el Microsoft Word, el AVI Word, el K-Word y existen algunos otros más, como el que he mencionado, el Google Docs. Una aproximación diferente a la edición de texto es la que hacen los editores text y sus derivados como Latex, que utilizan código fuente, texto plano, que es procesado para crear archivos de texto con formato en forma de un archivo de impresión, tal como PDF o PostScript. Entre este tipo de programas se encuentran, por ejemplo, Kyle, TextMaker, TextStudio, TextWord, entre otros. Otro tipo son los procesadores YCWine, del inglés What you see is what you mean. Quiere decir que lo que nosotros vemos, o sea, lo que nosotros escribimos, es lo que queremos que haga el procesador. Lo que vamos a escribir, además del texto, son las instrucciones relacionadas con el tipo de fuente, o más bien las características de la fuente, como por ejemplo, si tiene negritas, si va centrado, si va alineado hacia la izquierda, si es un título, si va en columna, si es una numeración, entre otras cosas. Entonces, bueno, dentro de esta categoría, pues se encuentran justamente estos que habíamos mencionado, que son los de código látex, los que leen código látex. ¿Por qué? Porque este código es un código de programación a través del cual nosotros podemos crear textos. Estos integran las características de los editores de texto, lo que les acabo de decir, con las características de los procesadores YCWine. Dentro de esa categoría, destaca el programa Lix. Entonces, esta diferencia entre los dos tipos de procesadores está un poquito relacionada con la diferencia que existe entre los editores de texto, o los textos planos y los textos enriquecidos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces tres de los procesadores como más importantes, o digamos, con los que nosotros nos podemos identificar o podemos estar trabajando. Uno de ellos es el procesador de Microsoft Word, otro es el de Google Docs, y uno más que vamos a ver que ese es un procesador de textos planos. Entonces, bueno, hablando de Microsoft Word, ese es un software informático, procesador de texto más usados en la actualidad. Nació de la mano de IBM alrededor del año de 1981. Es decir, este año está cumpliendo ya 40 años, ¿no? 40 años este software. Y está prácticamente presente en todos los equipos de las personas que tengan una computadora a su disposición. Incluso, pues ahora ya sabemos que lo podemos utilizar también en el móvil o en nuestras tabletas. Pertenece al paquete Office de todas las computadoras que tienen Microsoft Windows como sistema operativo. Por otro lado, Google Docs es una herramienta gratuita que permite elaborar documentos, presentaciones, hojas de cálculo. Bueno, en este caso estamos hablando específicamente del de Google Docs, únicamente documentos. Es decir, te ofrece la posibilidad de crear un documento, acceder a ellos desde cualquier computadora o dispositivo, y también nos permite compartirlos para que varias personas trabajen sobre él, incluso al mismo tiempo. Esta característica que tiene Google Docs, que fue, digamos, uno de los pioneros en lograr este, el poder trabajar de forma remota, ¿sí? Simultáneamente, ¿ok? Esto, pues ya después fue copiado por Microsoft Word. No sé si todos ustedes, pues ya conocen ahora la herramienta que es Microsoft 365, pues a través de la cual nosotros podemos estar trabajando en línea, de forma sincrónica o asincrónica, según como nosotros lo decimos, pero todos podemos estar trabajando, pues exactamente sobre el mismo archivo, ¿ok? Bueno, pues entonces, esta es una característica que primero implementó Google, y después fue copiado por Microsoft Word. Otro procesador del cual vamos a estar platicando, y se los voy a mostrar, pues para fines de que ustedes conozcan cómo son los procesadores de texto plano, es el MicTex. El MicTex es una distribución de látex para Microsoft Windows, que fue desarrollado por Christian Schenk. Las características más apreciables de MicTex son su amabilidad de actualizarse por sí mismo, descargando nuevas versiones de componentes y paquetes instalados previamente, y su fácil proceso de instalación. Es libre y fácil de instalar, incluye más de 800 paquetes con tipografías, macros, entre otras cosas. Tiene un visor propio de archivos DBI denominado YAP, su código es abierto, y posee compiladores text y látex, convertidores para generar archivos post-script, PDF, HTML, etc., y herramientas para generar bibliografías e índices. Bueno, chicos. Y ahora que ya sabemos un poquito más de estos procesadores y de lo que es un procesador de textos YCYG y YCYM, bueno, pues vámonos a ver algunos ejemplos de esto que hemos estado platicando. ¡Gracias!